Buenas noches, bienvenidos a este sorteo de la Lotería del Risaralda 2727 para el viernes 21 de enero del año 2022. Nuestros números ganadores de los pre-sorteos, ustedes ya lo pueden ver en nuestra fanpage de la Lotería del Risaralda. Les presento a todos ustedes el comité veedor que nos está acompañando para garantizar total transparencia y seguridad en nuestros sorteos. En esta noche nos acompaña el delegado de la Gerencia de la Lotería del Risaralda, Walter René Molano. Delegado de Control Interno, Ana Valeria Restrepo Salazar. Delegado de la Secretaría de Gobierno, Carlos Saavedra. Delegado de Apostar, William Alexander Restrepo Nieto. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros apostándole a la legalidad a través de la Lotería del Risaralda. Vamos a iniciar con nuestros cuatro secos para la beca por 30 millones de pesos cada uno. Suerte para todos ustedes que inicie el sorteo de las baloteras. Tenemos el primer para la beca. 0, 2, 8, 7 de la serie 170. 0, 2, 87 de la serie 170 es el número ganador de nuestro primer seco para la beca por 30 millones de pesos. Vamos por nuestro segundo seco para la beca en esta noche de Lotería del Risaralda. Por otros 30 millones de pesos nuestro segundo seco para la beca es 0, 0, 6, 5. 0, 0, 0, 65 de la serie 86 es el número ganador por 30 millones de pesos de nuestro segundo seco para la beca. Son cuatro, vamos por el tercero. Suerte para ustedes. Muy bien, tenemos para la beca por 30 millones de pesos el número ganador de nuestro tercer seco 3, 1 6, 9 de la serie 198 31, 69 de la serie 198, el número ganador de nuestro tercer seco para la beca, vamos por nuestro cuarto y último seco para la beca cuarto y último seco para la beca número ganador 9, 1, 8, 6 de la serie 13 91, 86 de la serie 13, el número ganador de nuestro cuarto seco para la beca prepárense porque a continuación vamos con nuestros secos cafeteros, son 3 cada una por 35 millones de pesos suerte para todos ustedes que inicie el sorteo de las baloteras Muy bien, tenemos nuestro primer seco cafetero por 35 millones de pesos 3 7 5 1 de la serie 54 37 51 de la serie 54 por 35 millones de pesos es el número ganador de nuestro primer seco cafetero, vamos por nuestro segundo seco cafetero en esta noche de lotería del Risaralda segundo seco cafetero por 35 millones de pesos comparen con sus billetes de lotería el número ganador de nuestro segundo seco cafetero el número ganador de nuestro segundo seco cafetero de nuestro segundo seco cafetero, vamos por nuestro tercer y último seco cafetero de esta noche de lotería por 35 millones de pesos tercer y último seco cafetero por 35 millones de pesos el número ganador es 7 1 9 7 de la serie 130 7197 de la serie 130, el número ganador de nuestro último seco cafetero pasamos a nuestros dos secos para el negocio, cada uno por 40 millones de pesos suerte para todos ustedes, vamos por nuestro primer seco para el negocio primer seco para el negocio por 40 millones de pesos, el número ganador es 8 8 1 4 4 de la serie 156 8 8 2 4 4 4 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 9 10 9 10 10 11 11 12 12 11 12 12 13 seis, siete, ocho, siete, de la serie cuarenta y cuatro, sesenta y siete ochenta y siete de la serie cuarenta y cuatro, el número ganador de nuestro segundo seco pánico, si vamos por nuestro compra auto por cuarenta y cinco millones de pesos, un premio muy esperado por todos ustedes que inicie el sorteo de las baloteras. Compra auto, nuestro seco por cuarenta y cinco millones de pesos, el número ganador es cuatro, ocho, tres, cuatro, de la serie veinte, cuarenta y ocho, treinta y cuatro de la serie veinte, el número ganador de nuestro seco compra auto, y por otros cuarenta y cinco millones de pesos y varias formas de ganar, a continuación inicia el sorteo de las baloteras para conocer nuestra escalera millonaria. Se detienen las baloteras y tenemos el número ganador de nuestra escalera millonaria. Cuatro, cuatro, ocho, ocho, de la serie ciento cuarenta y seis, cuarenta y cuatro ochenta y ocho de la serie ciento cuarenta y seis, el número ganador de nuestra escalera millonaria. Es momento de que ustedes vean en nuestra pantalla a través de nuestro canal Telecafé los números ganadores de nuestros apresores. El número ganador de nuestro sorteos que llevamos en vivo y en directo a cabo a través de nuestra fanpage de la Lotería del Riseralda. A continuación, comparen con sus billetes de Lotería, tenemos los doce secos de paseo por veinte millones de pesos cada uno, cero cinco noventa, serie ciento ochenta y ocho, ochenta y ocho, cincuenta y siete, sesenta y ocho, noventa y nueve, serie noventa y ocho, noventa y tres, sesenta y ocho, serie ciento setenta y tres, treinta y cinco, cero tres, de la serie ciento cuarenta y tres, veintitrés, sesenta y tres, sesenta y tres, de la serie setenta y cinco, cincuenta y noventa y cinco, de la serie ciento noventa y ocho. Cuarenta y cuatro, cero siete, serie dieciséis, veintinueve, treinta y cuatro, serie setenta, treinta y ocho, cero nueve, serie ciento cincuenta y siete, cero nueve, treinta y seis, serie ciento sesenta y cinco, diecisiete, setenta y seis, de la serie ciento setenta. Tenemos a continuación nuestros cinco secos de lujo por veinticinco millones de pesos cada uno, dieciséis setenta y cuatro de la serie ciento veintidós, cuarenta y siete, treinta y cinco de la serie veintinueve, veintinueve, cuarenta y tres de la serie ciento cuarenta y uno, y sesenta y cinco, cero uno de la serie ciento treinta. Felicitaciones a los ganadores que hasta el momento han acertado con nosotros. A continuación llega un momento muy esperado por todos ustedes y por nosotros también. El sorteo mayor de la lotería del Risaralda, pero antes le preguntamos a nuestro delegado, ¿se autoriza? Delegado, ¿autoriza usted? Se autorizó. Siendo autorizado no damos más espera. Suerte para todos ustedes. Inicia el sorteo de las loterías para conocer ese número ganador de nuestro premio mayor de la lotería del Risaralda. Se detiene por completo las baloteras. Tenemos el número ganador de la lotería del Risaralda. Es cinco, cero, dos, nueve, de la serie ciento noventa y tres. Repetimos. Cinco, cero, dos, nueve, de la serie ciento noventa y tres. Cincuenta veintinueve de la serie ciento noventa y tres, el número ganador de nuestro premio mayor de la lotería del Risaralda, delegado. ¿Es correcto el número? Sí, es correcto. Siendo correcto, ¿aprueba usted este sorteo veintisiete veintisiete de la lotería del Risaralda por el viernes veintiuno de enero del año dos mil veintidós? Sí, es aprobado. Aprobado, felicitaciones, nos vemos el próximo viernes con más sorteos de la lotería del Risaralda a través de nuestra fanpage y a través de nuestro canal Telecafé a las once en punto. Que tengan todos un feliz fin de semana.